¿Y acá? Ah Uy, shit, boludo Para activar la visión nocturna de tu videocámara, pulsa F cuando esté la cámara levantada No, ya arrancó la joda, boludo, no me gustan ni mergas esto No me gusta, no me gusta ¿Por qué no me puedo joder? Ay, la concha de tu madre, boludo Se prendió la tele Uy, la concha de la lora, boludo Tengo mucho miedo, boludo ¿Cómo hago para guardar las partidas en esto? ¿Qué carajo, bacho? Ni mergas me gustó eso Literal, eh Ay, la concha de tu madre, hijo de mil puta Ay, la concha de tu madre, hijo de mil puta La puta que me parió, boludo Yo y este juego de mierda y YouTube ¿Por qué no me pongo a hacer una cosa más productiva? La puta que me parió Si ya arrancó, ¿qué me queda? El susto del final, nomás Y yo sigo confiando en vos No, guacho ¿Y ahora? Ok, ok No, no te levantes, hijo de mil No se te ocurra levantar Ay, la concha de tu madre, hijo de puta Porra de mierda En ese momento Cell sintió el verdadero terror Y finalmente se arrepintió No, 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 no Esa poli de mierda ¿Cómo corro? ¡Ay, la concha de tu madre, hijo de mil puta! Hijo de mil puta Ay, boludo, me hizo re mal Abuela Me iba a dar un ataque al corazón ¡Hala concha de tu madre, boludo! Hijo de mil puta Forro de mierda Sí, Nana Es más, Nana estuvo en más directo que vos, Eva Ni merga ¡Run, bitch! ¡Run! Ahora sí que run Ay, Bardier, boludo, Bardier No me vio Seguro que no me vio Que no me va a ver, boludo Bien, era por acá, ¿no? Escondete, por favor Dale, boludo, me dé siempre, hijo de puta Sale a través de las duchas Para mí que ni mergas voy a poder salir de acá No, ni mergas, güey Ni mergas Ok Ok Ay, 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 hijo de puta No, 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 no ¿Y cómo me morí? Che, yo estoy cor... ¡Ah, hijo de puta! ¿Un día se va a abrir una de estas puertas? ¡Ay, la c**o de tu madre! ¡Por favor, corre! Escóndete, escóndete. Ni siquiera vi. Venía lento hacia mí. No, ni m*****. No, 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 por favor, no, por favor, no, por favor, no. 1,2,3 pelado puto mierda dale parate hijo de puta no me escapé NOOOOOOO WHAT THE FUCK tanto al pedo boludo esto es loco NOOOOO SHIT ay porra esta re loco esto que carajos boludo no puedo hacer scary ay carajo hijo de puta machetazo me metio machotazo run bitch y cerra la puerta ay la concha de tu madre ay la concha de tu madre ya wey ya wey este pendejo wey ya la concha de tu madre hijo de mi puta que fue el aero el aero seguia avanzando en el tormentoso psiquiátrico cuando de repente es sorprendido por un grupo de pungas lograra salir sano y salvo de esta situación o sera acaso este el fin de las aventuras de nuestro héroe averigüelo ahora bueno pero no dije que no me asuste dije que me cuesta un poquito menos ALMA 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 CRUCEN LOS DEDOS CRUCEN LOS DEDOS AHHHH QUE MIERDA NO ME IBA A VER RUN BITCH RUN RUN BITCH RUN RUN AH HIJO DE PUTA uu que se peleen entre ellos uu que se peleen entre ellos uu uu al toque bol** la masa versus nobs cyborg apaga las luces ay pero no llego no llego a apagar las luces what the fuck es Voldemort bol** ha fusionado, hizo la fusión con el profesor Javier Tiene la fusión con la fusión eso es lo único que tengo para aprieta pero no aprieta AHI ESTÁ SI SI toma kill by to show gagazo uu se enojó el wild raider se enojó se enojó después de eso corre y a dónde corro Si no me deja ni mover, si no me deja ni mover Felicidades, dice ¿Lo terminamos? A mi me parece que me está haciendo otra hijo Llega, boludo Va, pero no voy a llegar más, si amigo Este se parece a yo un fin de semana Ah, no, mentira, mentira Uh, me agarró el Chris Redfield Ah, re que al pedo hice todo y me cagué muriendo